Estamos terminando el viaje a Estados Unidos. Empezó con el nuevo secretario general de Naciones Unidas. Apoyamos el multilateralismo, la lucha contra el cambio climático y las tropas de Naciones Unidas que el Perú manda a Haití y a África. Después, Washington, el presidente Trump, me invitó por teléfono hace 15 días y ahí estuve, 15 minutos solito con él y después con sus principales asesores junto a nuestro canciller. Hablamos de los migrantes peruanos, del TLC con el Perú y Estados Unidos, que va bien la necesidad de apoyar la democracia en América Latina. Un exitazo la reunión que duró casi una hora. Y ahora acabo de estar en Princeton, mi antigua universidad, donde hice mi posgrado en Economía. Un público acogedor. Mil, más de mil personas me dieron esta medalla. Y ahí estamos trabajando por el Perú. Y tú, que me escuchas, ni le creas a esos mentirosos que dicen que yo vine a Estados Unidos por tres minutos con el presidente. Yo fui invitado aquí y te representé con honor.